Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Ese es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Ese es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo La puerta entreabierta Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo La puerta entreabierta Sin llorar Aimee Enio Jacqueline Yanet Gustinza Félix Goran Tabamba Amargura ¿Qué dirás eso? Juan José Varela Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Ese es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Ese es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo La puerta entreabierta Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo La puerta entreabierta Te llevaste toda mi vida La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormías entre sus brazos Mientras mis hijos En nuestra casa te esperaban Te llevaste toda mi vida La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormías entre sus brazos Mientras mis hijos En nuestra casa te esperaban Con cariño para Carlos Cáceres Y esposa Graciela Huiza y familia Música 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 Música